¿Quieres? 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 Mi nombre es José Manuel Santillana, originalmente soy de California, pero ha estado viviendo aquí en Las Vegas por 5 años, Desde que llegué, ha estado involucrado en los derechos de los inmigrantes y el movimiento aquí en Las Vegas. Desde que llegué aquí, constantemente los preguntan, ¿por qué están marchando? ¿Qué es el propósito de marchar? Es una pregunta que se preguntan cada vez. Año tras año, estamos marchando. Y las razones cambian y unas se quedan iguales, ¿verdad? En 1966, vino mi abuelita con sus seis hijos. Uno de ellos era mi papá. Cuando cruzó la frontera, cruzó por Tijuana. Cruzó y el mismo día que llegó, empezó a trabajar en los files. Por eso marcho. Tenemos que recordarnos las razones por qué marchamos. Estamos aquí porque nuestra gente son luchadores y luchadores. Estamos aquí porque vinimos a hacer una vida mejor para nuestra gente, para nuestras familias. Y tenemos que recordarnos cada vez que marchemos. Aquí representamos diferentes comunidades, diferentes partidos políticos, religiones. Pero tenemos una cosa en común, es que queremos los derechos para nuestra gente. Marchamos por varias razones. Marchamos porque es una injusticia que nuestras familias siguen haciendo separadas. Es un acto de violencia contra nuestras comunidades. Por eso marchamos por los derechos de los trabajadores, los jornaleros que buscan trabajo al diario. Por eso marchamos. Por Victoria Arellano, mujer transgénero, indocumentada, que se murió en una detención de migración porque las autoridades no le quisieron dar sus medicamentos para VIH. Por eso marchamos. Marchamos porque mi tía Hilda, mujer indocumentada, se murió hace un año de cáncer. Y no la aceptaron en dos hospitales porque no tenía seguridad, porque no tenía papeles. Por eso marchamos. Marchamos por las mujeres que viven en miedo, que si reportan a sus esposos por violencia doméstica, las vayan a deportar por medios de Secure Communities. Un programa que junta la policía y la migra. Por eso marchamos. Marchamos por los gays y lesbianas que están aquí, en este país, por medio de la represión de su país o su patria. Por eso marchamos. Marchar significa muchas cosas. Respecto, dignidad, memoria, justicia. Por eso marchamos. En amor y en nuestra comunidad tenemos que recordarnos. En cada paso que demos es un acto de resistencia, de humildad y dignidad. Con cambio social existe solamente porque la gente lo existe. Por eso marchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estamos listos para marchar? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué queremos? ¡Sí se puede! ¿Cuándo queremos? ¡Sara! ¿Cuándo queremos? ¡Sara! ¿Cuándo queremos? ¡Sara! Por favor, vamos a dar principio a la marcha.